Me siguió la migra aquella vez y no me les pude pelar Me tocó pisar aquella celda más honga que desde el oficio Me curtí, me hice más y soy más cabrón para chambear Y en recuerdo el día que unos compas me invitaron a raitear En mi jale me iba más o menos y el billete que ofrecieron Pues no estaba nada mal y aquí me vine a aventurar Me encomendé a mi San Judas, me monté en mi Ranger y seguí la herencia de Silvestre que es mi apá Del Freeway 94, a los ángeles me calo siempre recio y a las pibas hay que andar El abandono para y el negocio sigue en pie En la ruta nos movemos con ciclo y mucha fe A muchos paisajes hemos ayudado y aún no hay mucho por hacer En el mero San Diego ayer es donde yo nací Mi Paul Ranger volando en el Freeway y anda al mil De herencia mi apellido Rebolledo levantando he de seguir Ya no me quemará el sol aunque me quite el sombrero voy a seguir levantando Pues me espera, me espera un jale nuevo Y así dice el corrido de mi compa Israel Rebolledo, oiga Y puros corridos reales de su compa Julio García, mi viejo Mucho tiempo anduve trabajando en el Rupin sin parar Ahora me paseo por todos lados dando rey de mis paisanos El peligro está latente pero no me dé rajar Otra inmensa fue donde los pigres me lograron atorar Y por chula vista me siguieron y ese día se la pelaron Grite córranle paisanos le pisé y me les pude pelar Me encomendé a mis anjudas Me ponte en mi Ranger y seguí la herencia del silvestre que es mi apar Del Freeway 94 A los ángeles me calo siempre recio y a las pibas hay que andar El levantón no para y el negocio sigue en pie En la ruta nos movemos con sigilo y mucha fe A muchos paisanos hemos ayudado aún hay mucho por hacer En el mero San Diego aquí es donde yo nací Mi Ford Ranger volando en el Freeway a Tandil Herencia, mi apellido, repolledo, levantando he de seguir Ya no me quemará el sol aunque me quite el sombrero Voy a seguir levantando pues me espera, me espera un jale nuevo Voy a seguir levantando pues me espera, me espera un jale nuevo